No, no, te encierro fuera que quiero mirar una cosa A ver, voy a entrar Escúchame, voy a entrar en el grupo de Whatsapp de los panas No, 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 no Porque sé que ahí os pasáis cosas Está prohibiendo el grupo de los panas Sé que ahí os pasáis cosas muy turbias O sea que voy a mirarlo a ver qué hay ahí Eso no es apto para ti, no puedes verlo Que estoy intrigada Te aviso, no puedes verlo Pero cuántas fotos hay Que van a traumar, no puedes entrar ahí Y encima vídeos Claro, pero que lo pasan ellos, yo no soy, lo pasan todos ellos Pero qué vídeos más comprometidos Pero qué he salido Que de hecho que no entres Y os habéis no salido, estáis con esto Madre mía Oye, una cosa ¿Y qué es esta aplicación? Que es como YouTube, pero es de color naranja Es el YouTube nuevo ¿Cómo? ¿Han cambiado el logo de YouTube? Sí, ahí trabaja la Ana Pues es de color... ¿Qué dices? Pero es de color rojo de toda la vida el logo de YouTube ¿Qué dices? La naranja ¿Quién es Ana? ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién es la Ana? ¿Puedo entrar? No, no, no Voy a buscar en el Google Ahí sí que no entres Una cosa que no... Miau, el...